¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Paola Remis del canal de My Makeup Obsession y el día de hoy les traigo este maquillaje de una calavera en colores o una calavera súper colorida. Así que bueno, si quieren ver cómo hice este maquillaje, comencemos con el video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!